Oye mujer, lo que has provocado en mi, no tengo explicación, me hundo en la emoción que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, decirte lo que siento.